Neki Galotti compartió una foto con una reflexión sobre la edad de las mujeres. Neki Galotti, la ex modelo y periodista, subió un par de imágenes en ropa interior en su perfil personal de Instagram y se llevó varios elogios de sus seguidores y de colegas. Su objetivo era dejar un contundente mensaje y vaya si lo consiguió. A sus 62 años, la conductora de televisión escribió, comillas nunca dejes de sentirte linda. A los 62. Arrancando el fin de semana. El posteo la tenía a ella posando en ropa interior blanca de encaje y super feliz. En el posteo añadió dos fotos más que recordaban su época de oro como modelo. Obviamente, el posteo no tardó en volverse viral, consiguió miles de likes y cientos de comentarios. Entre los fanáticos y el público en general se destacaron varias de sus amigas. Comillas eres una diosa. Le escribió Catherine Fulop con tres emojis de corazón. Por su parte, Antón ella Menem le comentó, diosa, linda siempre. Y por dentro mucho más. Le puso Teresa Calandra, increíble, sumó Cecilia su verbuler. Además, Lourdes Sánchez le añadió, sos un fuego, y Evangelina Anderson y Andy Bursten agregaron emojis de fuego. Además de sentirse super bien consigo misma, Nicky Galotti inició hace un tiempo un romance con Pablo Hernández. Un empresario. Sobre su noviazgo, hace algunos meses le dijo a Lam, me escribió durante cuatro meses y no le contestaba. Pero me fijaba a ver que me había escrito. Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía y me decían, pedile amistad y si después es un desubicado, lo bloqueas y listo. Con el paso del timepo, Galotti se sintió super cómoda con Pablo y dio el siguiente paso después. Fuimos al WhatsApp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo. Y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos.